Nunca grites en este camino, ¿podrías despertar algo realmente terrorífico? Mi universidad tiene un campus grande y además es abierto pues une a dos barrios, por lo tanto cualquiera puede pasar por ahí a cualquier hora. Para la clase de deportes toca salirnos del campus y subir una pequeña loma en medio de un bosque que, aunque es una vía que conduce a otro barrio, pero generalmente no es transitada. Frente a este campus de deportes vivía en aquel entonces el que era mi novio. Mi casa no quedaba tan lejos de la suya pero era obligatorio bajar por aquella loma para llegar a ella. Siempre me gustaba estar en el departamento de mi novio ya que además me sentía mucho más acompañada. En el día en el que todo pasó yo no estaba de muy buen humor y él había tenido un día sofocante en el trabajo. En medio de indirectas terminamos discutiendo y decidí que no quería seguir ahí con él. Tomé a mi perrita llamada Lana y me fui de su casa sin saber que sería una mala decisión. En ese momento tenía mucha rabia, por lo tanto no me importaba que fueran las 11 de la noche. Caminaba con paso decidido y cuando iba a pasar el último edificio que daba luz a la carretera de la loma me detuve. Pensé en regresar pero el orgullo me hizo adentrarme en aquella oscuridad. Miré al cielo y me persigné y en mi mente solo dije protégeme de todo mal señor. Avancé a paso firme y me concentré en dar las 50 pisadas que necesitaba para alcanzar a vislumbrar las luces de la universidad. Mi perrita acostumbrada a ir sin su correa olía todo y siempre se detenía. Eso lograba que me enojara mucho pues ya bastante tenía con estar en aquel lugar tan solo y sombrío. Así en medio del camino Lana se detuvo nuevamente. Yo bajé mi mirada para regañarla y al alzarla otra vez vi dos figuras negras acercarse. En un principio me asusté pero debido a que la loma tiene una forma de curva me tranquilicé. Pensé que después de todo sería bueno tener compañía en aquel lugar. Ya más confiada seguí caminando. Mientras tenía la mirada en ellos sentí que algo corrió velozmente por al lado mío. Mi corazón empezó a latir fuerte. Caminé más rápido para llegar a aquella pareja de siluetas pero alguien empezó a respirar en mi nuca. En todo momento yo miraba hacia el frente ya que mi fuente de salvación era llegar hasta donde estaba esa pareja. Sin embargo con el costado del ojo notaba algo circular que me acompañaba. Cuando me di cuenta de que algo o alguien estaba caminando conmigo empecé a correr. De repente pensé en mi perrita no podía voltear hacia los lados porque eso estaría por ahí. Así que suspiré y la llamé. Al principio fue con un susurro pero después empecé a llamarla a gritos. La pareja que venía muy cariñosa entre ellos frente a mí me escuchó y se acercó hasta donde yo estaba. Estas dos personas venían con caras asustadas y la mujer me miró muy preocupada. Sus manos acariciaban suavemente mis antebrazos. Su novio que al parecer había visto a Lana comenzó a llamarla. Yo solo miraba a la mujer. Ella me pedía que estuviera tranquila y me decía que todo estaba bien. Cuando tuve a Lana a mi lado el hombre me dijo que sujetara a la perra con la correa. Luego me miró y me habló con un tono muy serio. No dejes a tu mascota suelta en este lugar. En aquellos momentos me sentía tranquila con ellos y aquello que me seguía ya no lo sentía rondando por ahí. Les agradecí enormemente y les comenté lo que me había ocurrido. Ellos se veían muy nerviosos cuando les terminé de contar. La mujer se acercó a mi oído y me habló susurradamente. Nunca más vuelvas a gritar en este camino. Mi corazón empezó a latir muy fuerte de nuevo. Me pregunté a qué se refería la mujer con eso que me había dicho. Luego les dije que quería llegar a casa y ellos, con cara de preocupación, dijeron que era mejor que volviera por donde había venido. Me negué pues, aún con miedo, no quería regresar a la casa de mi novio. Los miré muy seria y les dije que no conocía a nadie en ese barrio. Se miraron entre ellos preocupados y finalmente decidieron acompañarme hasta la universidad. Cuando emprendimos nuevamente el camino, el hombre se acercó a mí y me dijo algo al oído. Camina mirando al piso. Bajé inmediatamente mi mirada. En ese instante no sabía qué estaba pasando. Empezamos a caminar cada vez más rápido y mi mirada siempre se concentraba en lana. Todo iba bien hasta que mi perra empezó a tirarme hacia atrás. Ella se negaba a avanzar. El pánico atravesaba mis huesos y, aunque no tenía casi fuerza, lograba arrastrarla por el camino. De repente empecé a escuchar el galopar de caballos y nuevamente el hombre se acercó a mí. Mantén la mirada en el suelo. Aquellos caballos se escuchaban cada vez más cerca y yo no veía la hora de llegar al campus de la universidad. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte y alcé mi mirada. Alcancé a ver las luces de la universidad, lo que hizo darme cuenta de que faltaba poco por recorrer. Pero en ese momento entré en pánico por completo. Alrededor de nosotros habían aparecido rostros que no logré describir. Esas diabólicas caras no paraban de mirarme. El galope del caballo se hizo más fuerte y de repente se empezó a escuchar un chirrido escalofriante. Al principio no pude descifrar qué era, pero parecía como si un tren frenara es seco. O como si cadenas de hierro pesadas se arrastraran por el suelo. Todavía no sé cómo describirlo, pero lo que sí sé es que nunca más quiero volver a escucharlo. Aunque sé que fueron solo unos segundos de ese momento, lo sentí como una eternidad. De pronto sentí que algo me jalaba. En medio de mi temor, vi que la pareja estaba frente a mí diciéndome que corriera. Desperté mi instinto de supervivencia y empecé a correr hacia ellos. A lo lejos vi el celador de la universidad y nos dirigimos hacia él. Ya cruzando el umbral de la escuela con luces en las farolas y frente al guardia, bajé mi cabeza para tomar un respiro pues tenía que conseguir algo de aire. El guardia me miraba sorprendido y me pedía que me tranquilizara. Cuando pude retomar el habla, miré a la pareja para agradecerle su valentía en la situación que habíamos enfrentado. Sin embargo, ellos ya no estaban. Solo nos encontrábamos el guardia, Lana y yo. Horrorizada, le pregunté por la pareja que venía conmigo y él me dijo que no había visto a nadie más y que desde que me alcanzó a ver yo venía sola. Eso era obviamente imposible ya que yo había visto a la pareja llegar frente a él. El hombre me preguntó qué me pasaba. Con una voz ya quebrada, le dije que había visto algo inexplicable y horrible en el camino de la loma. Él me miró serio y me preguntó si había gritado en aquel sendero. Los nervios se me subieron de nuevo cuando escuché su pregunta. Muy despacio le dije que sí, con la cara más seria que he visto en alguien. El guardia me dijo algo que me congeló la sangre. Dicen que aquellos que gritan en ese camino durante la noche, despiertan a la muerte que allí habita. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video